Wow, buenísimo. Yo creo que Sandra se merece un súper aplauso. Me encanta. Tienes que saber algo, Sandra. Tú tienes algo que hace que tú llegues de una manera muy especial a la gente. Y es que tú conectas con una tremenda actitud y siempre que está alguien a tu alrededor la pasa bien. Y eso yo creo que es algo que todos tenemos que desarrollar. La habilidad de generar ese magnetismo que la gente quiere estar contigo porque le agradas. Eres tremenda líder. ¿Y ustedes cuántas veces escucharon allá a la mamá diciendo tal cosa, tal cosa? Cuando Omar estaba dando la conferencia. Algunos estaban riendo. Yo estoy muy orgullosa de ti. Realmente sé que vas a ser muy grande. Y yo pido un aplauso fuerte para Omar porque es un trabajo maravilloso. Carlos Eduardo me pidió que les hablara un poco. Ustedes están acá porque ustedes quieren ganar habilidades. ¿Cuántos quieren tener una red de mil personas? Ay, yo quisiera decirles que eso va a pasar mañana por la mañana. Pero no. Y tienen que hacer el proceso. Y tienen que aprender. Y tienen que madurar. Y tienen que hacerse buenos haciendo esto. Y el que se vuelvan buenos en red de mercado está determinado por varias cosas. Y todas dependen de usted. Nada depende de nadie. No depende de su pareja. No depende de su auspiciador. No depende de nadie diferente a usted mismo. Pero ustedes quieren tener una red de mil personas. Y ser exitosísimos en el negocio. Yo recuerdo que cuando Omar comenzó este negocio, empezó a dar planes y a dar planes. Y me decía... Yo recuerdo que un día me dijo, mire, ¿sabe qué, mamá? Muy bravo. Porque pues él tenía en ese momento 18 años. Acaba de cumplir 20 ayer. Y recuerdo que me dijo, ¿sabes qué, mamá? Estoy molesta, molesto. Porque tú a todo el mundo le dedicas tiempo. Y yo que soy tu hijo, tú a mí, no me explicas cómo es que yo voy a llegar a plata. O sea, dime. O sea, no me digas más cosas. Dime, ¿cómo es que llego a plata, mamá? Yo le dije, bueno, listo. Reúna a todo su grupo. Y yo le voy a explicar a todos. Es que mamá, ya tengo como cinco firmados. Y no sé ni qué decirles. Yo, listo. Lo único que yo le decía a Omar, que es mi hijo, y que lo adoro, es lo que yo le diría a cualquiera que entre a este negocio, porque es lo que funciona. Así que, es lo mismo que yo le digo a Omar, es lo mismo que yo le digo a alguien que quiero que triunfe en este negocio y que firmo esta noche en la profundidad. Lo mismo que yo le digo a Omar, es lo que te digo a ti, Nancy, que estoy empezando a trabajar contigo. Y que te decía, no, mira, es que tienes que entrenarte. Pero es que quiero la fórmula. La fórmula es, tienes que leer y tienes que entrenarte. Entonces, me llevo los cinco amigos. Los muchachos, así. Yo les trajeron todos, porque esta noche sí les voy a dar la fórmula. Y todos, sí, sí, con sus cuadernos. Y les dije, todos tienen que traer un cuaderno nuevo. Y los cinco muchachos. Yo les dije una pizza para que no me echen su cuaderno nuevo. ¿Te acuerdas de esta reunión? Y les dije, muchachos, yo les voy a dar la fórmula esta noche. Escriban, la fórmula no existe. Yo no la tengo. Yo quisiera decirle que usted va a hacer esto y que ya eso le va a funcionar. Pero este negocio es caótico. Yo lo único que sé es que ustedes tienen que entrenarse. Y que si usted se entrena, usted va a encontrar la forma de hacer este negocio. Porque usted tiene un reto hoy. Y dice, usted quiere ser diamante, pero le da miedo hacer una llamada. Usted quiere ser diamante, pero no le ha contado ese negocio ni a su mamá. Usted quiere ser diamante, pero cuando tiene la oportunidad de que alguien se le sienta enfrente, habla como un perdido y no dice nada. Y la gente le dice, no me interesa. O peor que eso, le hacen bullying. ¿Alguno le han hecho bullying? ¿Usted sabe qué es que le hagan bullying? Cuando le están diciendo, ¿en serio? ¿Y usted cuánto se está ganando? Le están haciendo bullying. ¿En serio? ¿Y usted qué pin tiene? Sí, ¿y usted cuánto comenzó? ¿Y cuánto se está ganando? Eso es puro bullying. Y se la gana. ¿Y sabe por qué se la gana? Porque le falta entrenarse. Porque le falta entrenarse. Entonces yo le voy a decir las cosas que a mí me funcionaron. Y le voy a decir, yo veo a Omar hoy, que es un muchacho que tiene 20 años, y yo veo todo el desempeño de él, y me siento sumamente orgullosa. Porque esa noche, el por muy bravo que se puso, él entendió. Y a esos cuatro muchachos, a todos se rajaron. Porque no estaban listos para entender el proceso, pero él sí. ¿De eso sobrevivió alguno? Todos se los maté, ¿verdad? Esos no iban a hacer el negocio, hijo. Esos después vuelven y firman. Porque ninguno de ellos entendió que este negocio se basa en la educación. Solo él. Solo él se quedó el tiempo suficiente para entrenar su mente, para ganar lo que se necesita para que usted tenga la red de mil personas. Porque la base, y Omar lo dijo, es que usted tenga sus primeros cinco o diez auspiciados. Pero hay gente que por no entrenarse, y hasta la logra, hasta es capaz de meter los primeros cinco. Y luego por no entrenarse, los mata a todos. Son capaces de tener hasta 20 personas. Pero por no entrenarse, jamás serían capaces de volver una red de 20 personas a un grupo de 100 personas. Luego quieren tener un líder. Pero cuando les aparece uno, se agarran a pelear con él. Por no entrenarse. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para empezar a hacer trabajo productivo en este negocio? Para hacer una llamada productiva. ¿Qué necesitas para contactar productivamente? ¿Qué necesitas para mantener tu lista, nutrida? Porque el éxito en tu negocio está determinado por la cantidad de actividades que tú tienes en tu agenda. ¿Cuántos acá llevan una agenda? Levanten su mano. ¿Cuántos de esos, su agenda estuvo llena la última semana? Miren, cada vez menos manos. Y muchos de ustedes ni siquiera llevan una agenda. Ni siquiera llevan una agenda. Entonces yo les voy a decir que yo entré igualítico que ustedes. A los 22 años. Con un deseo inmenso de que este negocio funcionara. 22 años. Con tres hijos. 22 años. En una casa linda que no era mía, era del banco. 22 años. Con muchas deudas. 22 años ya con abogados acreedores. Y con un negocio tradicional. Además este negocio. Del cual yo no tenía ni idea cómo funcionaba. Y tenía un auspiciador en Puerto Rico. Que yo le preguntaba que qué había que hacer. Y lo único que me decía era, escuche audios y lea libros. Y usted va a encontrar la forma de empezar a hacer su red. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, Claudia, es meter gente y que se eduque. Esa es la fórmula. Escríbala, porque eso sí que es una fórmula. ¿Qué hay que hacer? Meter gente y que se eduque. Meter gente y que se eduque. El que se educa, se duplica. El que se educa, hace puntos. El que se educa, termina siendo un líder. Pero yo tenía 22 años. Y te voy a decir, ¿cuáles son los retos de tu negocio? Probables. Puede ser que sí. Puede ser que no. Yo no sé. En tu caso. Pero es mi historia. Y te tengo que hablar de las cosas que me pasaron a mí. Y por eso estos eventos son tan poderosos. Porque cada quien que habla, habla desde su historia personal. Desde lo que vivió. Y a través de eso tú alimentas tu proceso. Tal vez hoy tú conmigo no te identifiques. Y digas, no, pero mi situación es diferente. Pero, pues es lo que yo viví. Mis retos, ¿cuáles eran? Primero, tenía que entender bien la industria. Porque a cuantos ya les está pasando que les queda muy difícil comunicar la visión de este negocio cuando usted realmente no tiene la visión clara. O sea, ¿cuántos se dan cuenta que cuando ustedes van a presentar el plan, el problema es que ustedes no la tienen clara y no saben ni qué decir? Y tienen tanta información que no saben ni qué comunicar. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? Levanten su mano. Entonces, mi primer reto era poder entender cómo entiendes en este negocio. ¿Cómo entiendes en este negocio? A través de la información. Después de que tú te leas el negocio del siglo XXI. ¿Cuántos acá quieren ser diamantes? Levanten su mano. ¿Cuántos acá se leyeron el negocio del siglo XXI? ¿Cuántos después de leer el negocio del siglo XXI tienen una mejor idea del negocio que cuando todavía no lo habían leído? Pues todos. ¿Cuántos se leyeron los nuevos profesionales? ¿Cuántos se leyeron un libro que se llama Capitalismo Solidario? ¿Qué te da esa visión empresarial que lo que tú vas a comunicar? La información. ¿Cuántos han escuchado por lo menos unos 70 audios? Ahora, de los que están levantando la mano, ya que están tan levantadorcitos de mano. ¿Cuántos están dando planes todos los días? Pónganse de pie. ¿Cuántos estaban levantando la mano ahorita y no se pararon? Lo que quiero que entiendas es que cuando tú estás entrenándote en este negocio, es diferente a la universidad. Tú te estás entrenando aquí para volverte un networker, pero no es como estudiar derecho. Que vas y recibes cátedra y luego te dan un diploma y empiezas a ejercer como nuevo abogado, a litigar o lo que vayas a hacer como abogado. Acá, si te estás entrenando, tienes que poner en práctica lo que estás aprendiendo. Porque es la única forma como te vas a hacer un profesional, si no te vuelves un erudito de la industria. O sea, que si tú leíste tres libros y escuchaste 70 audios, ¿eso está en función de qué? De que puedas hacer una red de mercadeo. Que puedas auspiciar gente. Que puedas hacer llamadas. Que puedas ser productivo en tu negocio. ¿Qué necesitas? Necesitas posturas. Sandra está hablando de postura. Pero tú te imaginas tener postura cuando la mente empieza a hablarte pendejadas. O sea, vas a dar un plan, como me pasaba a mí, ¿no? Iba a dar un plan, pero había recibido ya tantos nos, que yo decía, seguro me va a decir que no. Ojalá llame y cancele. Ojalá me diga que se le presentó algo. Está como lloviendo. Hoy como que los planetas no están alineados para yo mostrar este negocio. Porque tenía miedo. Porque tenía miedo. Porque mis pensamientos estaban siendo pensamientos de duda y de miedo. No, pero sí, el negocio es muy grande, pero después de que en el día te han llamado tres abogados a cobrarte y te han dado una paliza. Esos abogados. Y tuviste problemas para pagar la tarjeta de crédito. Le ciego el agua a la luz. Y luego dices, pero es que con qué aquí tú voy a mostrar este negocio, ¿no? O sea, voy a mostrar un negocio increíble, pero me siento que mi vida no está bien. Imagínate el juego. Impresionante. Eso no le pasa a mi hijo. Él tiene 20 años. Y nadie lo llama a cobrarle. No le tiene por qué pasar a él. Pero si te está pasando a ti, tienes que entender que el juego está en tu mente. Ahora, él ha tenido que lidiar también con sus miedos. Lo que quiero decirte es, la batalla más grande en este negocio la vas a dar con tu mente. Gracias, Andrita. La batalla más grande en este negocio la vas a dar con tu mente. Necesitas postura. Una postura que yo aprendí a tener en el negocio cuando todavía no ganaba el dinero suficiente para mostrar un resultado. Cuando todavía me tocaba salir a dar el plan y no era como ahora que hay iPads y celulares. En mi época no había Facebook. Yo iba donde una... Estudié ingeniería de sistemas y iba donde un amigo a que me imprimiera los correos electrónicos que me mandaba. Imagínate. Parece que estuviera hablando de la edad de piedra, pero eso fue hace apenas 20 años. No existían todas las herramientas que existen hoy. No existía absolutamente nada de esto. Y entonces, tú necesitas tener una postura, una postura que impacte. No tenía el resultado, pero aprendí a través de la información a comunicar como si tuviera el resultado. O sea, ¿cuántos de ustedes podrían dar un plan de negocios, hablar con la gente, si tuvieran la postura correcta, como si tuvieran el resultado que ustedes quieren tener? O sea, ¿cuántos podrían dar un plan mañana o esta tarde como si fueran diamantes sin serlo? ¿Cuántos? Y la pregunta es, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Porque esa postura es la que hace que la gente crea en ti. Porque ese es un negocio de confianza. O sea, yo aprendí esto que les estoy diciendo. Aprendí a salir con esta pizarra, porque existían las pizarras, no todo lo que hay ahora. O sea, que era un plan con pizarra, con los marcadores. Salir y decir, pues, pucha, o sea, quiero llegar de último, o irme de último para que no vean que soy la única que no tiene carro. ¿Por qué se ríen? Que soy la única que no tiene carro. Porque quiero, o sea, como emanar un respeto y como que me vean bien. No quiero pelar el cobre. Que nadie me vea por ningún lado la necesidad. Que me vean con la postura. Pero es un juego de la mente. Y es tremendo juego de la mente. Y benditas las mentes aquí esta noche que pueden entender lo que yo estoy diciendo. Porque gracias a que yo lo entendí, yo soy diamante. Uno primero es diamante en la actitud, y luego es que se hace diamante. Primero eres diamante en tu mente, y luego te haces diamante. Si no eres capaz de hacer lo que te estoy pidiendo, es bien difícil que tú califiques diamante. La gente que está allá afuera, si yo me voy esta noche y nos vamos los dos a presentar este negocio, la gente no ve ni mi PIN, ni ve cuánto nos ganamos. La gente lo único que recibe es una actitud. Es lo único que la gente recibe. Una actitud. Es lo único que ellos realmente pueden percibir porque es una energía. Y la actitud está determinada como tú te sientes. Y como tú te sientes está basado pues en tus creencias. En lo que tú estás pensando. Y si tú puedes cambiar o ver tu presente y modificarlo, esas emociones que te pueden generar porque tienes fe en el futuro, entonces tienes fuerza en tus palabras. O sea, el que tiene fe en el futuro tiene fuerza en el presente. Tu mensaje es espectacular. Imagínate, cuando yo entendí eso, dejaron de hacerme tanto bullying. Porque bastante bullying que me hicieron. Y usted no se imagina los momentos en que yo quise empezar a hacer llamadas o a dar los primeros planes y cómo me sentí tantas veces sintiendo este negocio. No es tan fácil como me dijeron. Yo creí que para llegar a Diamante era hablar con Seis y ya me iba a hacer Diamante. Cuando entendí eso, cuando entendí esa postura a través de entrenarme, empecé a sentirme diferente. Y no es que me saliera todo perfecto y que todo el mundo me dijera, sí, Claudia, sí entro y sí entro. Y a partir de ese momento empezar a recibir solamente Seis en el negocio. ¿Usted cree que yo recibo todavía, todavía no? ¿Todavía cree que hay gente que me dice, no me interesa su negocio? ¿Todavía? ¿Lo que pasa es que usted cree que yo me siento diferente a como se siente usted? Si está comenzando el negocio. ¿Usted cree que yo siento lo mismo hoy que cuando estaba comenzando? Yo también casi lloro cuando me dieron el primer sí. Y prácticamente que lo sequé. Lo entequé. Exacto. O sea, yo pasé por todo eso. Necesitas, ¿qué? Postura. Y es una postura que no raya en la prepotencia, en la arrogancia, en que ya me cambió la voz. O sea, voy a hablar con mis amigos, pero ya hablo diferente porque tengo postura. No, es una postura porque me siento segura de lo que estoy haciendo. Porque tengo tanta creencia en lo que estoy haciendo que eso es una energía que puedo transmitir. Porque el trabajo más fuerte que vas a tener para empezar a recibir un montón de sí es lo que sucede. De que sales de tu casa hasta que llegas al sitio, a la cafetería, donde te vas a sentar a comunicar esa visión. Todo lo que pasó por tu cabeza, todas sus emociones son las que determinan lo que va a suceder en ese momento. Hoy ya son para mí 18 años. Yo te voy a decir qué es lo que yo hago. ¿Quieres? Te voy a decir lo que yo hago. Yo tengo algunos puntos acá que para mí son básicos. Primero, tengo una visión empresarial. La tengo. Yo tengo una visión acerca de las redes de mercadeo de la industria. Tengo una visión acerca del proyecto. Sé que una persona que comienza este negocio y que se entrena y que se hace un profesional, sé lo que puede lograr. Le creo a un proceso de 90 días. Toda la gente que entra a mi negocio, yo quiero que, yo les digo, haga de cuenta como que va a ser un diplomado, una maestría, y que en los próximos 90 días usted tiene que ir a esos eventos, tiene que escuchar estos audios, tiene que leer esos libros. Y en 90 días, tanto tú como yo vamos a saber si eso es para ti. Así que estos 90 días yo quiero que tú te entrenes, que trabajemos la lista, que creemos la base de tu calificación. Vamos a trabajar por este proyecto. Pero son 90 días que necesito un compromiso tuyo. Esa es mi visión empresarial. Sé lo que estoy buscando. No estoy buscando vendedores. No estoy buscando gente que venda por catálogo. No estoy buscando gente que sea buena, que sea líder. O sea, claro que quiero gente pila, emprendedora, líderes, maravilloso. Pero sé que puede llegar a este negocio alguien con gran potencial. Pero sé que si no se compromete con la educación, no sobrevive. Porque tú puedes traer a alguien. Sandra era maravillosa. Ella tenía experiencia. Ella fue visitadora médica. Trabajó con una multinacional. Pero es muy diferente. Lo que ella hacía, lo que ella hace hoy. Ella es el resultado de su entrenamiento dentro de esta industria. Ahora, claro que lo que ella había ganado en experiencia profesional le sirvió acá. Le sirve. Pero no determina el éxito. Si ella no hubiera estado dispuesta a entrenarse, ella no habría resistido. ¿Cuántos han auspiciado a un visitador médico? ¿Cuántos pueden decir, uy, buenísimo, el que se educó? ¿Cuántos tienen visitadores médicos que ya no están en el negocio? Yo tenía uno que yo decía, andá. Con esas habilidades que tiene para contactar, para hablar, para todo eso se va a llegar a embajador. Corón en cinco días, pues. O sea, no se educó. El que no se educa aquí pierde. Mírense alrededor. Mírense así, al lado y al lado. Sepan que de ustedes los que van a estar aquí el próximo año con un pin son los que se eduquen. Los demás, no. No, no van a resistir el proceso. Actitud. Cuando yo voy a dar un plan, tengo una actitud, pues, espectacular. Pero hoy la tengo. Quiero que sepas que gracias a esa actitud que desarrollé, califiqué diamante. Yo quiero que sepas que gracias a esa actitud que yo desarrollé, califiqué esmeralda. Quiero que sepas que cuando califiqué esmeralda, cuando me pusieron el pin, remataron mi casa. Quiero que sepas que en la carrera esmeralda tenía un líder que se llamaba, que se llama Carlitos Mantilla. Y Carlitos Mantilla una noche llega a la casa y me dice, ay, Claudia, le di el plan al dueño, al gerente del banco, Lois Tiesby Bank, banco anglo-colombiano. ¿Quién se acuerda? Tobías. Y me dice, ay, Claudia. Le di el plan y cuando, pues, por mostrar, dije, no, mira, y mi socia, mi auspiciador en eso se llama Claudia Santos. ¿Claudia Santos? ¿Dónde vive ella? En tal sitio. Esa vieja la voy a embargar en el banco. Esa vieja no paga la cuota de la casa desde hace no sé qué. Y Carlitos llegó, pues, achicopalado a la casa y, pues, muy... Sí, o sea, yo parecía un pavo real. Eso sí, pues, a mí que no se me note. Dignas hasta la muerte. Y Carlitos llega después del bullying que le hizo el Tobías. Y le digo yo, Carlitos, pero es que porque le quiero pagar a Tobías es que estoy haciendo esto. No se preocupe que vamos a echar pa'lante, Carlitos. ¿Usted cree que es yo? Tranquilo. Entonces, yo tengo actitud hoy. Pero si yo no hubiera tenido esa actitud en el proceso, ¿habría calificado? No. Actitud. ¿Qué otra cosa me da la actitud? A mí no solamente la información, mis creencias, el autoestima, todo eso, ¿gracias a qué? Gracias a todo lo que me leí. Usted verá cuánto quiere leer. Ese es problema suyo. Si no le gusta leer, problema suyo. Pero le voy a decir algo. Serán los libros los que cambien su vida. Serán los libros, no los productos, los que cambien su vida. Usted va a leer cosas maravillosas en este negocio. Usted se puede leer un libro que se llama La Magia de Pensar en Grande. Y usted va a decir, o sea, ¿dónde estaba esto? Usted se va a leer un libro que se llama Cómo Ganar Amigos a Influir sobre las Personas. Y usted va a empezar a ser un mejor empleado si lo es. O un mejor empresario si lo es. O si tiene un negocio y es un negocio de servicios, usted va a empezar a dar un mejor servicio. Gracias a ese libro, Cómo Ganar Amigos, de Dale Carnegie. Yo soy el resultado de lo que he leído. Por eso sigo leyendo. Esa actitud estuvo determinada. Por mi capacidad de entrenarme. Cuando la gente en mi negocio, la gente que estaba alrededor mío, mi auspiciador, empezó ese negocio en Bucaramanga. Venía de Puerto Rico. Y había una muchacha que era vendedora de libros y trabajaba con no sé qué. Y eso es, yo tenía 22, ella tenía como 30. Así que ella era como más, no sé, más experiencia. Y era exitosa y llegaba en su carro. Y bueno. Y cuando llegaba Pedro, ¿con quién estaba todo el tiempo? Con ella porque ella tenía más qué. Más pinta de líder. Y yo era el patito feo. Marta se confió en sus capacidades. Ella tenía una gran actitud. Pero cuando ella empezó a recibir el rechazo en este negocio, al no tener ella las herramientas suficientes, la gente no se raja en este negocio. La gente se empieza a desaparecer. De pronto no empiezan a ir a las juntas. De pronto ya no va al seminario. Empiezan a desaparecer. Ella se empezó a desaparecer. Mientras tanto yo, que era el patito feo de la industria, y no pintaba para diamante, no me leía un libro. Me leía tres. Punto. No me escuchaba un audio. Me escuchaba los que fueran. No sé. No, cuando entendí que esto, a través de toda esta lectura, me estaba empoderando y podía ser mejor de lo que ya era y podía comunicar mejor y podía llamar mejor y podía presentar esto mejor a través de fallar y fallar, empecé a darme cuenta que no era fallar y fallar lo que me fortalecía el carácter, sino era cada libro que estaba leyendo, empecé a darle más duro. Y entonces no es un plan, es tres planes diarios. O sea, el día que a ti se te seque la garganta y no puedas dar el próximo plan porque se te fue la voz, ese día tienes la gaya para hacer esto. Así que soy el resultado de lo que leí. Eso me dio la actitud. Omar, aquí, venga para acá, mi hijo. Venga para acá, mi hijo. O sea, yo no sé si es una bendición para el que yo sea la mamá o qué será. Pero yo sí le digo una cosa, ser hijo mío no es fácil. No es fácil. Hace dos años me fui para París. Es un viaje increíble y él se quedó porque estaba empezando la universidad. ¿Y sabe qué le llevé el regalo? Unos portavasos y una cosa de Heineken para que pusiera en la nevera. Y yo lo esperaba. Ustedes imagínense, el pelado acostumbrado a los regalazos. Y ese día que llegué de ese viaje, lo que le traje del viaje fue unos portavasos y una cosa de Heineken porque él ya tenía 18 años. Y me senté con él en su cuarto y le dije yo, hijo, te traje un regalo muy especial. Te traje los portavasos para el comedor que un día vas a tener. O sea, ni siquiera tienes los vasos ni el comedor y menos el apartamento. Pero ya tienes los portavasos. Y te traje esto de Heineken porque no tienes pues la nevera. O sea, no tienes el apartamento pero yo quiero que lo pongas en tu escritorio para que sepas y recuerdes siempre dos cosas. La primera, que esta casita es mía. Y la segunda es que tú tienes que luchar por tus sueños. Tienes que luchar por tus sueños. Y yo no se imagina o sea, no se imagina qué es lo que yo hago todo el tiempo con él. Y tal vez usted lo veo acá y dice, o sea, este muchacho tiene 20 años y tiene un negocio maravilloso y va para Pines muy grande. O sea, el año entrante está proyectado para ganarse sus primeros 260 millones de pesos en este negocio. 20 años. Pero usted no se imagina. Dígales un poquitico en un minuto cómo es que a usted le toca allá en mi casa. Yo no preparé esto, no lo preparé. Pero no, eres una mamá de verdad espectacular. Ya, diga la verdad. No, 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 la verdad sí es esa. Es una mamá espectacular. O sea, yo no, mejor dicho, yo no he seguido lo que tú me has dicho. Yo he seguido lo que te he visto hacer a ti. si tú vivieras conmigo, yo espero que tú te levantes todos los días a hacer lo que tienes que hacer, a entrenarte, a leer, a prepararte, a escuchar, a proyectar, que tengas tu día planificado, que salgas con coraje, que no me des excusas porque toda la vida se lo dije cuando llegaban al colegio, mire, las excusas les sirve papel higiénico. Y sus excusas por no salir y dar los planes mañana y no decir, lo que pasa es que tengo miedo, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, lo que pasa, excusas. Porque ¿quién no sabe dar el plan acá? A ver, levanten la mano. ¿Por qué les da miedo? Levanten la mano. Para que aprenda a dar el plan, le toca dar el plan. Ahora le voy a dar tres puntos para que usted dé el plan. Pero para que aprenda a dar el plan, le toca dar el plan. Si está esperando la fórmula, escriba, escriba ahí. La fórmula no existe. Lo que existe es que entrene su mente. Lo que existe es que escuche tantos audios y tantas historias que usted empieza a afinar su discurso, su disciplina, su actitud, su coraje, su pasión por este negocio. Lo que existe es que a través de los libros usted empieza a perfeccionar su carácter, a sacarse de su vida lo que no le sirve, la falta de disciplina, la falta de compromiso, cualquier tipo de mediocridad que usted traiga. Porque yo traía mucho de eso. Y empieza a pulirse como ser humano. Y entonces cuando se sienta con la gente, la gente empieza a sentir que hay algo en usted que les gusta. Es su fuerza interior. La gente no se va a meter a Amway. Usted no me creerá lo que le voy a decir yo, pero mucha gente que se firma conmigo no les ha dado el plan. Se metieron a mi negocio, hicieron una orden de pedidos, han ido a tres, cuatro y me dicen ¿usted cuándo me jodió el plan? Divertido, ¿verdad? Porque tú contagias con tu actitud. La gente ni entiende qué es, pero dicen yo quiero estar con esta persona. Porque empiezas a tener esa magia y eso está en ti. Necesitas confiar en eso. Pero tienes que entender que la Claudia Santos que firmó nunca habría llegado a Diamante. La Claudia Santos que empezó a tener triunfos es la Claudia que empezó a entrenar su mente. Y a través de hacer cosas empezó a perfeccionar procesos. Y a decir ya sé cómo puedo hacer mejor esto y puedo hacer mejor esto y uy no, ese sí me salió terrible pero mañana más y lo puedo hacer mejor. ¿Y qué me dices de tener una meta? Nada como una mente entrenada y una meta. Cuando se juntan esas dos cosas eso es una explosión en tu vida. Porque si estás entrenando tu mente y no tienes una meta pasa como la gente que dijo yo leí yo los 70 audios yo los 55 mil libros pero al no tener una meta no pones en acción todo ese conocimiento la meta es la que te hace ponerte creativo y generar ideas que te permiten empezar a poner acción para tu negocio. ¿Cuántos quieren entrenarse más? Y yo les digo una cosa será la bendición de este país será la bendición de este mercado porque este mercado necesita más bobadillas este mercado necesita más Andrés Laras más Elsie Duartes más Carlos Eduardo Castellanos este país necesita gente como todos ellos que entraron en este negocio y son el resultado de mentes entrenadas son el resultado de gente disciplinada que decidió un día hacerse un profesional en esta industria pregúntate cuánto bullying te hicieron los últimos ocho días y escriba al lado eso es consecuencia de mi falta de entrenamiento es que se me nota que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y la gente lo nota hace está jugando a ser empresario ¿cuántos están locos por leer más? ¿cuántos están locos por escuchar más audios? ahora con la menta entrenada yo te voy a decir si yo te voy a dar el plan yo quiero primero generar confianza conectarme contigo yo tengo todo eso que dije tengo la menta tengo la menta entrenada estoy listo estás listo tú ya mañana para hablarle a alguien de este negocio los primeros minutos que tú pases con esa persona tienen que ser minutos para que te conectes yo nunca me voy a dar un plan de negocios sin saber a dónde voy porque si yo estoy trabajando contigo y vamos a dar el plan a alguien de tu lista yo soy una profesional en esto yo soy la que determino tu lista la que filtro tu lista y la que hago preguntas acerca de tu lista si tú me dices que le vamos a dar el plan a Pablo yo quiero saber quién es él qué hace si está casado si tiene hijos si su esposo todo de él porque como el plan es diferente para cada persona no le puedo dar el plan igual a un muchacho de 20 años que a una persona jubilada ¿entienden qué? tengo que ajustar mi discurso y tener la sensibilidad de saber qué puede conectar en este negocio para esa persona así que yo quiero saber filtrar tu lista y una vez que la filtro y decidimos que vamos a ir donde Omar a mostrarle este negocio yo ya tengo información de él yo no lo conozco pero lo conocí a través tuyo ya sé información de él y cuando yo llegué donde Omar que ya sé quién es yo lo primero que quiero es conectarme con él agradarle porque quien hace negocios más fácil con gente que le agrada que con gente que le desagrada ahora yo le puedo agradar de muchas maneras y le puedo desagradar de muchas maneras ¿cómo le puedo agradar a él? le puedo agradar si llego temprano a la cita o sea si cumplo con la cita correctamente si el plan era a las 7 y yo llego a las 7 ¿le agradé? sí si yo vengo de un trancón y estuve estresada y aparte que le llego 7 y 15 llego alterada ¿le agradé? ¿se conectó conmigo? ¿a él qué le importa mi trancón? a él no le importa eso ahora si algo me pasó yo tengo que buscar la forma de resolverlo y llegar serena porque la serenidad es lo primero que conecta o desconecta en una relación escríbanlo muy grande la serenidad conecta o desconecta si tú estás sereno puedes conectar muy fácil yo sé que yo me conecto como yo vaya vestida si yo llego a la casa de una pareja ¿estás casado? ¿tú? tú estás casado y tú eres el plan que alguien me dijo que yo tenía que dar y es la profundidad que estoy trabajando es el plan que yo quiero dar y tú estás casado y vamos a imaginar que el plan es en tu casa y tu esposa me abre la puerta y apenas me ve dice con esta vieja yo no quiero hacer negocios o sea voy con ropa que no es adecuada profesional voy mostrando lo que no tengo que andar mostrando la persona conecta tu mujer se conecta o se desconecta inmediatamente ¿y qué es lo que uno más protege? la familia dice no esta vieja quién sabe para qué vine a auspiciar esta casa así que yo tengo que entender porque soy una profesional de esta industria yo sé que voy a la casa y tengo que entender a dónde voy a ir o si lo correcto es que el señor vaya a una cafetería o tengo que entender porque yo soy la que administro mi negocio soy la profesional en esto me conecto con las preguntas me conecto cuando llego a la casa o llego al sitio y puedo hacer preguntas de cosas que le de cosas que le interesan a esa persona si yo llego a la casa de él y veo por ejemplo fotos de sus hijos o veo trofeos o cualquier cosa que yo vea que me hablo un poco de su vida y ya yo le caigo en grasa y le digo ¿estos son tus hijos? ¿qué hermosos? ¿y estas medallas? no, lo que pasa es que y si lo pongo a hablar de los hijos esos se conectan en tres minutos porque ¿qué es lo que más le gusta a la gente hablar? de su familia de sus hijos si yo llego a la casa de él y le digo bueno ¿dónde me siento? y me dice donde quiera sentarse ya sé un poco de su personalidad es más relajado si llego y es así todo si corrí me dice no, siéntese aquí y tiene 15 minutos para que me explique yo sé que es una persona diferente te vas a encontrar con tantas diferentes personas después de que yo me conecto y pude conectarme y eso es una cuestión de energía nunca empiezan a hablar de este negocio cuando su energía no está alineada y ¿sabe por qué va a saber? porque usted se siente cómodo ¿usted alguna vez quiere hablar con alguien y usted como que todavía como que no se siente cómodo? eso es porque no hay todavía conexión y yo le digo algo mientras usted no genere ese punto de conexión es muy difícil que usted pueda fluir en una presentación que usted se sienta bien usted tiene que sentirse cómodo y le voy a decir algo para que vaya sabiendo de una vez habrá gente con la que usted no puede conectarse y definitivamente es como un cortocircuito más le vale que se pare rapidito de ahí y sálvese quien pueda no pierda tiempo porque hay gente que no es para esto y eso hay que entenderlo una vez que yo me conecté y ya empiezo a hablar del negocio yo quiero explicarle cosas muy sencillas yo quiero decirle yo quiero decirle explicarle la industria quiero explicarle la visión de la industria y ahí por ejemplo yo tengo un discurso que me gusta yo le digo usted sabe en qué era estamos y la gente me dice normalmente en la era de la información y entonces por ahí yo ya empiezo una conversación porque le digo no esta es la era de la influencia tienes que saber que en esta era la gente que va a triunfar es la gente que tiene influencia en la era agrícola la gente que triunfaba era la gente que tenía tierras independientemente si sabía leer escribir o firmar o sea mi abuelo no sabía firmar pero tenía tierras así que el que tenía tierras tenía poder luego pasó la era industrial y quien tenía el poder en la era industrial en la era industrial tenía el poder la gente que tenía las máquinas no importaba si era un profesional si había ido a la universidad si estudiaba o no pero si tenía las máquinas y podía contratar gente que las operara y gente que administraba sus negocios tenía el poder era la era industrial industrial luego siguió la era de la información y en la era de la información y en la globalización y en todos los cambios de la economía ya la era industrial fue la muerte de la era industrial y quienes tenían el poder el poder lo tuvo la gente que tenía la información porque decían que la información pues te daba poder tú sabes en qué hora estamos estamos en la era de la influencia y te voy a explicar un poco de eso en la era de la influencia la gente que va a triunfar es la gente que tiene influencia y tu influencia va a estar determinada por cuánta gente te sigue hoy si tú eres un artista un escritor un político lo que sea un empresario vamos a saber qué tan influyente eres por cuánta gente te sigue y por cuánta gente le gusta lo que tú piensas o lo que tú transmites la gente influyente será la que tiene el poder esa información es un tremendo conector porque es real además te va a decir mira lo que yo te voy a hablar de redes de mercadeo tú sabes lo que es redes de mercadeo tú sabes que las redes funcionan las redes son indiscutibles yo quiero que tú sepas ¿cómo es tu nombre? yo te digo José yo quiero que tú sepas que yo estoy aquí para darte una información y que básicamente tu opinión es importante pero no es relevante para decidir si esto funciona o no esto funciona yo te voy a dar datos e información básicamente al final de mi presentación lo que tú vas a decidir es si eso es algo que a ti te gustaría comenzar como proyecto empresarial pero la información que yo te doy es contundente y así es o sea nada lo va a cambiar punto o sea es así eso se llama postura y es que así me siento y eso es lo que me permite hablar con cualquier tipo de persona porque yo tengo el poder por esa visión y porque entiendo que tengo el resultado así que eso me da fuerza en mi palabra pero eso necesito que tú lo tengas que estás comenzando el negocio ¿por qué? porque tú tienes la información dentro de esta industria y te estás educando y yo te digo Juan Juan ¿no? José yo te digo José mira lo que vamos a hacer son redes de mercadeo esto es un proyecto de redes de mercadeo y te voy a decir las redes de mercadeo es básicamente el canal de distribución más poderoso que existe hoy a nivel mundial para distribuir un producto quiero darte algunos datos las redes de distribución a través de mercadeo las redes de mercadeo distribuyen hoy por hoy el 25% de todo lo que se distribuye en el planeta en 5 de las líneas de productos o de negocio más importantes a nivel mundial uno es todo lo que corresponde a cuidado personal todo lo que corresponde a cuidado de la casa nutrición cuidado de la piel y belleza José eso es tan importante como la leche el pan y el huevo o sea esto hace parte del consumo masivo imagínate José que esto básicamente es del 100% de la distribución a nivel mundial el 25% José se hace a través de este canal de distribución así que el otro 75% corresponde al canal tradicional en ese canal tradicional pues es donde seguramente tú compras en el amarillo en el verde en el azul y ese sistema funciona de la siguiente manera hay unas grandes superficies hay unos fabricantes y hay un consumidor final y existe una publicidad hay un sistema hay un hay un hay un sistema de distribución que hace que se beneficien pues el fabricante la gran superficie y el consumidor que recibe unos productos pero el fabricante está colapsando cada vez más y te voy a explicar por qué José porque el fabricante cada vez tiene menos oportunidades de generar ganancia con esas grandes superficies y entonces le quitan más le dicen traiga al mercaderista y le pago a 90 días y si no me hace con mi marca no le compro y entonces el fabricante cada vez es más oprimido y por eso José quiero que sepas que en los próximos 10 años en tu vida vas a ver cómo la proliferación de esta industria y cómo ese 25% se va a volver un 40 o un 50% y eso ya lo estás viendo y yo te quiero decir algo o sea yo con todo lo que he estudiado y mira te quiero mostrar o poner algunos libros como para que tú sigas ahondando en información no sé si después de lo que yo te voy a decir tú estás listo para comenzar pero yo sí quiero por lo menos dejarte una gran inquietud acerca de esta industria y yo te recomiendo este libro el negocio del siglo XXI y los nuevos profesionales para que tú sigas ahondando en esta información pero te quiero contar algo José en los próximos años la gente más relevante va a ser la gente que tenga una gran red de mercadeo y una persona que tenga mil personas en su red de mercadeo dentro de este canal de distribución y con esta compañía que nosotros trabajamos pues va a ser tan relevante como cualquier persona que tiene hoy un gran negocio y las próximas portadas de la revista dinero y portafolio serán para esas personas porque esto es una mega tendencia y yo te digo sinceramente como Claudia Santos yo quiero que sepas que yo prefiero tener este negocio que tengo hoy entendiendo la tendencia del mercado a tener un pozo de petróleo y quiero que sepas y que tengas la responsabilidad de analizar la información porque aquí hay una oportunidad de oro y las oportunidades no se presentan todos los días ¿a qué te invito yo? yo te estoy invitando a que hagamos redes de mercadeo a eso te estoy invitando esto funciona en una base la base es una plataforma de educación si esa plataforma de educación tú puedes entenderla tú puedes ser muy grande en este negocio porque nuestro negocio no se basa ni en la venta de productos y mucho menos en la venta por catálogo nuestro negocio se basa en un sistema en un sistema de distribución y en un sistema de expansión un sistema de distribución José que hace que una gran compañía la más grande dentro de esta industria que te estoy planteando te ponga todo el sistema de distribución para ti te ponen toda la parte de investigación te ponen toda la parte de logística la parte financiera la parte de infraestructura la parte de mercadeo la parte de recursos humanos de servicio al cliente te dan todo listo para que tú hagas la parte únicamente comercial del negocio lo tuyo va a ser hacer las redes de mercadeo y lo otro que vamos a generar es unas estrategias de movimiento de volumen para que tú tengas un negocio pues que genera unas utilidades pero todo se basa todo se basa en un sistema educativo así que lo primero que vamos a hacer ver si a ti te interesa este proyecto es ver cómo generamos su primera pequeña red de mercadeo una red de aproximadamente de 25 a 50 personas en promedio eso te va a permitir a ti generar un ingreso mínimo de 2 millones de pesos vamos a trabajar para que esa pequeña red haga una facturación de 28 millones de pesos esa pequeña red te va a empezar a hacer entender mucho mucho acerca de esta industria y si eso lo acompañamos de ese sistema de educación tu red en tu red hay gente que se va a hacer profesional en esta industria y cada persona que se haga profesional y que entienda el método de construcción y que decida hacer este negocio de forma profesional va a representar para ti José va a representar en tu vida financiera un ingreso pasivo un ingreso que no depende de ti entonces la siguiente meta que vamos a hacer es formar 3 líderes a través de esta plataforma de educación vamos a entrenar 3 personas a nivel de liderazgo y a nivel de desarrollo empresarial fuerte y cuando esas 3 personas califiquen a nivel de 28 millones de pesos tú vas a hacer una esmeralda pero te voy a decir lo potente de este negocio lo potente es que vas a empezar a recibir ingresos de una forma como nunca los has recibido porque ahora empiezas a recibir un ingreso que no depende solamente de ti es un sistema y ese sistema es el que te va a hacer libre y luego si aprendes a hacer esto correctamente vamos a desarrollar otros 3 grupos y entonces tienes la oportunidad de generar una red de mercadeo tan grande como tú quieras y en este negocio tienes la oportunidad de construir un ingreso absolutamente seguro tú tienes que ver más información de esto yo no sé si tú estás listo para comenzar yo quiero que sepas que esto funciona y que tal vez tú tengas muchas preguntas de cómo comenzar y yo no te puedo responder todo de hecho quiero decirte que yo ya tengo ahora en media hora otro compromiso así que debo salir en los próximos 5 minutos porque tengo otro compromiso escuchen yo soy una presa no soy cazadora yo soy una presa si yo hago esta parte bien mi resultado puede ser muy poderoso porque es que hay gente que empieza a dar planes para que te meto te meto y me tiene que decir si ya y yo trabajo diferente como yo hago eso tantas veces yo tengo en seguimiento mucha gente yo no tengo el prospecto del mes nunca yo no tengo el seguimiento del mes el plan del año el mejor dicho el primer auspiciado de la vida para mí José ¿sabe qué es José? para mí uno más punto es uno más de un proceso y como es uno más tengo una mejor actitud y postura porque como digo por ahí Sandrita no lo seco no lo seco le doy la oportunidad de que él fluya con esta información le doy la oportunidad de que si él se siente ya listo y era el tipo que estaba anoche de rodillas diciendo ay Dios mío mándeme una oportunidad el tweet tan de buenas que el tipo me dice venga yo quiero firmar ya y ahí lo cogen con los pantalones abajo y empieza ay pero no tengo un kit no tengo un kit ¿dónde habrá un kit? pero yo no sé yo quiero simplemente tirar un anzuelo y yo ya tiré el anzuelo ¿cuánto me demoré tirando el anzuelo? cinco minutos le di información valiosa yo creo que él con lo que le dije él puede entender que aquí hay algo que es bueno importante y que vale la pena que él estudie si yo entiendo como constructora que si él tiene la mente abierta y se está buscando la oportunidad las posibilidades de que se auspicie son muy grandes pero como yo soy una constructora y puedo hacer esto muchas veces durante el día porque siendo así ¿cuántos planes usted podría dar? cinco ocho diez si usted puede dar un plan incluso hasta por teléfono ¿cuántos planes daría? si usted puede dar un plan en la hora del almuerzo o en la hora del break ¿cuántos planes daría? ahora si yo me siento con José tres horas hasta que lo seco ¿qué es lo primero que José va a decir? o ni lo dice él va a pensar yo no podría hacer este negocio porque yo no tengo tiempo de sentarme con una persona tres horas entonces yo soy la presa y yo le digo José mira yo no sé cómo cómo te sientes tú al respecto si tú estás listo para tomar una decisión y que arranquemos realmente si arrancamos te voy a decir cómo es nuestro arranque fácil en este negocio y rápido tú vas a comprar una franquicia que cuesta cuarenta y dos mil pesos te va a hacer un registro vamos a generar un compromiso por noventa días tú le vas a decir a tu jefe a todo el mundo que vas a empezar a ser un diplomado en network marketing esos son noventa días vas a ir a una junta de negocio los días martes, miércoles el día que le toque va a bajar estas aplicaciones las va a escuchar va a escuchar estos audios se va a leer estos tres libros en estos noventa días este sistema es para que usted se pueda profesionalizar usted aquí José con nosotros va a prácticamente a estudiar cinco materias ese va a ser el pensum de esta profesión suya una es inteligencia financiera usted aquí va a aprender lo que nunca aprende en la universidad de inteligencia financiera usted aquí va a aprender inteligencia social aquí va a aprender de liderazgo de influencia de trabajo en equipo usted va a aprender aquí acerca de inteligencia comercial usted va a aprender inteligencia emocional inteligencia en network marketing esas son las cinco materias de esta carrera que usted va a hacer así que lo primero que quiero es que generemos ese compromiso porque yo sé José y te tengo que ser muy sincera que la gente que pueda hacer esto a los niveles grandes y que puede tener una red de mercadeo grande y ser muy influyente en la gente que hace este proceso de noventa días tú estarías dispuesto a hacer ese compromiso mire la gente siempre me dice que sí siempre porque le estás diciendo noventa días no le estoy diciendo para toda la vida noventa días para que José para que tú sepas realmente si esto es algo a lo que tú entiendes que vale y merece todo el esfuerzo y dedicación porque para qué te quedas aquí un año si esto no es para ti en noventa días tú puedes determinar si esto es para ti tú podrías hacer ese compromiso conmigo lo segundo que quiero que hagamos es vamos a empezar a crear cinco hospicios José cinco ¿sabes por qué? porque la base de una red de cien personas son los primeros cinco hospicios y como tú no tienes todavía toda la información el conocimiento mientras tú te entrenas yo quiero que tú sepas que yo te voy a apoyar y tú vas a poder a través de trabajar conmigo ver cómo yo lo hago y luego tú mismo vas a empezar pues a expandir más tu red pero vamos a enfocarnos en los primeros cinco hospicios y basta ese es el comienzo para él yo le quiero decir algo después de que él venga a dos otras reuniones después de que escuche dos o tres libros el volumen aparece él hace las llamadas él hace todo lo que hace pero lo hace desde una convicción personal lo hace porque tiene una convicción personal él ya hace las decisiones porque él quiere hacerlas pero si yo lo meto le meto un pedido que ni entiende aparte de eso comete el error que ni le explico los productos y aparte de eso no se está entrenando lo maté en ocho días o sea lo maté es un matadero de gente así que para Claudia Santos que es lo más importante tirar el anzuelo todas las veces posible yo sé que el que lo pica ¿quién es? el que estaba buscando yo no me pongo a llorar porque no lo picó porque no me contestó más el teléfono porque como lo pico tantas veces para mí cada vez que yo tiro el anzuelo es uno más uno más uno más uno más y el que lo picó a ese lo atraigo lo pongo en el sistema educativo le hago el proceso de 90 días y es uno más y será que se convierte en mi auspicio del mes o yo sigo haciendo lo mismo tantas veces hasta que tengo una masa crítica de gente que se está formando y que está duplicando el sistema no existe ni el plan del mes ni el prospecto del mes ni el auspicio del mes no trabaje así masifique masifique su mensaje masifique su nivel de auspicio masifique todo lo que hace en su negocio porque la clave de que usted sea un gran constructor de red es la masificación todo lo que usted pueda masificar en el negocio es lo que funciona y yo no conozco nada más poderoso escuchen amigos ustedes que quieren ser grandes en este negocio yo no conozco nada más poderoso para masificar que el sistema de entrenamiento yo no conozco nada más poderoso para masificar que los audios y los libros y el entrenamiento eso es lo que me ha permitido que nada dependa de mi absolutamente nada depende de mi de mi lo único que ha dependido en este negocio es entrenarme a mi misma por mucho que adore mi hijo y que lo ame y que lo parí de mi no depende que lea de mi no depende que le escuche y de mi no depende que el triunfe en este negocio de quien depende de el única y exclusivamente de el suelten sus miedos no esperen a ser perfectos ni profesionales declaren en su vida que ustedes ya son buenos en esto que tienen la actitud porque ustedes pueden hacer magia y la magia la hacen ustedes el día que empiezan a pensar diferente y para pensar diferente es como tan fácil como cuando usted está escuchando la radio y empieza a m como a a sonar mal si les ha pasado y empieza como ruidito verdad y usted que hace que hace cuando escucha ruido es picha un botón y cambia y punto cambió y ahora escucha la música que quiere así es su vida usted tiene un botón y usted puede decir esto lo cambio y puede cambiar lo que quiera y puede declarar porque existe algo que es poderosísimo y se llama la ley de la profecía y escríbalo y la ley de la profecía es que usted diga como una declaración lo que usted quiere en su vida porque como usted piense así es su vida y si usted piensa decir yo comunico mi visión empresarial con total claridad de tal forma que la gente se une a mí y es parte de mi éxito imagínese usted diciendo eso todo el tiempo que vamos a ver ese negocio comunico mi visión empresarial con total claridad de tal forma que otra gente se une a mí y es parte de mi éxito si usted se levanta mañana dice yo soy un profesional en redes soy un networker exitoso mi familia mis amigos y la gente cercana a mí me va a respetar con lo que voy a construir y seré uno de los más grandes de latinoamérica y estaré en las tarimas del mundo enseñando esto y voy a ayudar a miles de personas a que cambien su vida a través de mi convicción y de mi fuerza interior y le voy a enseñar a otra gente cómo vencer el miedo porque yo lo voy a vencer porque yo puedo y voy a ser disciplinado y un día la gente va a decir eso que dijo Omar la gente no va a seguir sus palabras la gente lo que va a seguir es lo que lo vean hacer y si la gente se da cuenta que usted es el líder y ese que apenas auspició el primero segundo tercero pero que es esa persona comprometida responsable que siempre cuando abre su boca salen cosas inteligentes porque es del mejor libro que se estaba leyendo del mejor audio que se escuchó porque usted es el carnicero usted es un carnicero en esto y usted ha ido a comprar carne y se da cuenta que el tipo corta uno corta dos y afila su cuchillo y corta otro y corta otro y afila su cuchillo y usted da un plan da otro y afila su cuchillo y da un plan y da otro plan y afila su cuchillo y como afila su cuchillo todo el tiempo de su boca salen cosas espectaculares salen cosas coherentes salen ideas brillantes porque usted se está entrenando todo el tiempo así que su éxito en este negocio está determinado por todo lo que usted piensa y todo lo que usted piensa está determinado por todo lo que usted siente y como usted se siente está determinado por lo que usted esté conectado y usted puede estar conectado a un sistema sin ni siquiera tenerlo consciente usted está conectado al sistema de las vecinas chismosas de los cuñados pesimistas de la familia negativa de los noticieros trágicos de todo lo que dice en el mundo que nos vamos a morir a enfermar y que no existe un futuro o usted está conectado con personas exitosas que le están diciendo que se puede vivir saludable que se puede construir una familia maravillosa que usted tiene que ser una persona equilibrada que tiene que ser un profesional que este país necesita gente berraca emprendedora que este país es maravilloso que es el mejor país del mundo es el único donde usted jamás se va a sentir un extranjero es su patria donde usted sabe que está conectado en un sistema que le está diciendo y si usted tiene su nivel de influencia y trabaja por eso usted va a tener una red de 50 personas y si usted tiene la capacidad de firmar 10 personas de ser un líder y volverlo 50 personas usted quizás puede empezar a vivir incluso este negocio y si los últimos 10 años de su vida tuvo una hoja de vida debajo del brazo es posible que la pueda tirar a la basura y ahora sea dueño de su propio negocio y si usted sigue aumentando su nivel de influencia y sigue creciendo y ayuda a más gente en su país y hace cosas grandes entonces usted es una esmeralda y como esmeralda quizás empiece ya a decir yo puedo no solamente este tener un negocio propio sino ahora empezar a construir mis sueños empezar a trabajar por cosas diferentes tener más causas en la vida que simplemente perseguir el día a día lo del mes la vida ya no se le va a ir buscando el presupuesto del mes sino ahora tiene otras causas diferentes ahora tiene un ingreso seguro que le permite poner su mente su energía y su actitud en causas mayores en causas más importantes en su vida y cuando usted sea diamante y con eso termino y esté en el proceso de calificar diamante a usted le va a pasar algo que viví esta mañana y fue muy especial muy especial estaba en la casa de mi suegra 67 años no está acá porque no me mata 67 años cumplió ayer una persona que entró en este negocio hace 18 años o sea que tenía haga la cuenta 50 49 años ¿sí? que venía de un matrimonio o de un ex matrimonio pisoteada toda la vida donde su autoestima estaba tan chiquita que la razón por qué entró en este negocio es para superarse personalmente tan chévere ¿no? yo entré por plata ella entró para ser mejor persona pero entró está calificando diamante y esta mañana estábamos en ese ayuno de trabajo con su sexta pata una pata espectacular y estábamos ahí cuando de repente entra un violinista y una torta porque su grupo de esa pata quería celebrarle el cumpleaños y yo estaba mirando yo estoy enamorada de esto que yo hago y yo no tengo preocupaciones hoy que tenía cuando yo comencé a mí me llegan los recibos los ponen en la nevera la empleada se los pone en la nevera a José Manuel que es el conductor el José Manuel los baja se los entregan para que es la asistente y yo no tengo ni idea cómo se pagan esos recibos pero nunca me han cortado la luz en los últimos 15 años mi mente está en otras cosas en empoderar gente en hacer patria a través de este negocio soñamos con un mundo donde la dependencia sea sustituida por la libertad personal y nos comimos el cuento y estamos felices de eso y Nubia Camacho estaba ahí yo estaba mirando a la gente y miraba a cada persona y miraba a sus downline y sé sus historias sé lo que hacían antes de este negocio los he visto crecer los últimos 6 meses en este negocio he visto como su vida ha cambiado a través de la esperanza que este negocio les ha dado de oportunidad y de empezar a generar ingresos y mejorar su vida pero sabes que fue lo especial de esta mañana cuando todos le estaban diciendo a Nubia las palabras de agradecimiento por lo que ella hacía y mi suegra a los 67 años le voy a decir cuáles son sus fortalezas ella no da el plan con los cuadrantes ni se sabe las 16 formas de ganar dinero sabes en donde está su liderazgo en servir en enseñar a las personas las cosas más básicas de este negocio las causas más nobles de esta oportunidad lo más básico noble de este negocio en enseñar a la gente a usar los productos y a que tengan esperanza en que existe la posibilidad de ser dueños de su propio negocio basta pero le voy a decir que fue lo mágico dice Jesús que estaba ahí Nubia yo le voy a decir algo que la describe a usted perfectamente yo le pido que ponga atención a lo que le voy a decir porque eso para mí dice lo que es este negocio y lo que realmente hacemos dice mi hija tiene 6 años Nubia y mi hija es una enamorada de este negocio ella está feliz de lo que mi esposa y yo hacemos dos profesionales de ratos de este país o sea gente que siempre ha intentado hacer empresa siempre y ahora pero metidos hasta la yúbula en este negocio o sea unos constructores increíbles gente profesional haciendo esto dice mi hija tiene 6 años él ha escrito libros y si mi hija dijo papito yo no quiero ser diamante yo quiero ser esmeralda entonces le dice no mi amor tú no has entendido es que ser diamante es mucho mejor que ser esmeralda porque cuando tú seas diamante pues o sea tú tienes un negocio mucho más sólido tu negocio es más grande o sea mi amor tienes que entender que es mejor ser diamante que ser esmeralda y la niña le dice no papito yo quiero ser esmeralda porque yo quiero ser como nubia camacho 6 años mis amores yo no sé ustedes para qué están acá en esta silla pero estamos para cosas grandes yo no sé cómo se van a sentir cuando salgan por esa puerta y si se sienten capaces de comunicar este negocio y de mostrar esto 55 mil veces más de lo que están haciendo hacer un trabajo mucho más intenso pero yo les deseo